Bueno, 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 pues mira, a petición de nuestras queridas televidentes, de nuevo traemos nuestros chillos el día de hoy. Yo me imagino que ayer no nos alcanzaron a ver, así que hoy los van a sustanciar un poquito más. Los chillos son muy fáciles de hacer, yo les iba trayendo todos los días el proceso, no sé si ven los anteriores programas de cómo iba armándolos. Los diseñé de nuevo porque los moldes que teníamos anteriores, pues no sé qué se hicieron, así que tuve que dibujarlos de cero. Eso es muy fácil. Bueno, ahí tiene. El día de hoy vamos a elaborar el regalo de papá. Vamos a hacerle algo porque él nos ayuda normalmente en la cocina, a veces entra a cacharrear. Así que vamos a tenerle algo para que él pueda agarrar nuestras ollas y nos ayude a bajar esas ollas tan grandes ahorita en la temporada donde estamos cocinando cosas grandes. Y muchas veces las señoras, nosotras no somos capaces de coger esos hoyos, no están pesados, entonces papito nos va a ayudar. Pero para que papito no se nos queme, hoy vamos a hacerle algo. Bueno, primero que todo vamos a ponernos nuestro delantal para no untar de silicona nuestra ropa cuando estemos trabajando. Y vamos a empezar a elaborar algo para papito. Vamos a hacer un guante de cero. Así que ustedes lo pueden hacer allí en casita de cero. Bueno, ¿qué vamos a necesitar? Como siempre vamos a necesitar un pedazo de cartulina por acá de las anteriores que tenemos. Míralo. Ya saben que papito tiene las manos más grandes que nosotros. Entonces normalmente cuando yo voy a hacer un guante para nosotros, doblo la mano así. Pero como hoy vamos a hacer un guante para papá, vamos a hacer la mano así. Porque papá tiene más grande una manito. Así que vamos a marcar más o menos a esta distancia aquí. ¿Vieron? Así. Entonces vamos a empezar a subir acá y vamos a darle la vuelta a nuestra manita. ¿Vieron? Ahora aquí vamos a hacer el dedo del guante. Mírenlo. Aquí vamos a bajar así. Y ahí ya tenemos el guante para papá. Ellos tienen la mano mucho más grande. Lo que quiere decir que tenemos que hacerla mucho más grande. Ahí tenemos. Vamos a empezar a recortar nuestro guantecito. Sacando. Dando la vueltita. Listo. Vamos a bajar esta cartulina acá. Y vamos a empezar a hacer esto. Listo. Miren más o menos como me salió el guante. ¿Vieron? Porque lo hice así. Porque a medida que lo vamos cosiendo, él se va achicando. ¿Vieron? Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Tenemos que hacer un guante que papito no se nos vaya a quemar. Porque muchas veces los guantes que nosotros compramos en el comercio, pasa el calor. Entonces, lo que vamos a necesitar es lo siguiente. Vamos a necesitar la parte de la tela de guata prensada. Y vamos a necesitar una tela con la que nosotros vayamos a trabajar la parte de encima. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a utilizar doble guata. Lo que quiere decir que me van a salir dos piezas. Vamos a hacerla acá. Y vamos a colocarla así. Ya. Cuando la tenga así, la doblo. Así. ¿Vieron? Ahí me va a quedar súper resistente. Bueno, tenemos que hacerla que nos quede al revés para cuando la volteemos. Perfecto. Vamos a hacerla así primero que tú. Acá. Vamos a marcarla. Yo lo voy a hacer con un marcador más gruesito para que ustedes puedan apreciar cómo va dando la vuelta. ¿Vieron? Así. Vale. Y ya tengo. Listo. Lo que vamos a hacer es a colocarle ganchitos. Acá. Listo. Y vamos a cortarla. Listo. Y ya tenemos una así. Listo. Voy a inventarme un agarradero cuadrado de una vez. Aprovechemos. Ya. Lo tenemos ahí. Lo que vamos a hacer es a coser ahorita esta parte, pero va a pasar para acá. Mira. Acá. Vamos a cortarlo ahora en tela. La tela que ustedes tengan. Yo tenía este pedacito de tela allí que me pareció muy lindo. Entonces vamos a hacerle el guante en conejos a papá. Esto lo podemos hacer con mamita, labores para regalos de papá. No necesitamos ir a gastar un mundo de dinero para hacerle un regalo a papá. Vamos a marcar acá. Bueno. Utilicemos el marcador. Como siempre. Y ve. Aquí vamos. Listo. Ya. Ya he marcado ahí ya el guantecito para pasar a costura ahorita. ¿Listo? Mira. Vamos a coser. Ahorita vamos a hacer primero el guante y ya lo vamos a hacer. La parte de... El cuadradito. Mira. Entonces vamos a coser el guante por toda la línea donde está. ¿Vale? Mira. Siempre guiémonos por la línea. Mira. Ahí cuando llegue, dos vueltitas un poquito. Ahí. Bajo el pie. Y bajo. Perfecto. Ya tenemos esta parte cosida. Ahora vamos a coser la otra parte del guante. Esto ya que abajo nos sobra. Pero vamos a coserlo así. No lo recorté todavía. Mira. Recuerden rematar siempre. Bien. Bajo. 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 Ya tenemos ahí. Ahora nos vamos acá. ¿Qué vamos a hacer? Acortar por todo el orillito los dos guantecitos. Ya van a ver. Esto es como haciendo un vestido. Cuando nosotros queremos sus vestidos que son muy claros y de pronto se nos ven los panties. Entonces tenemos que hacerle un forro. En este caso el forro que le vamos a hacer interno es para que papito no se queme la mano. No nos quede tan delgada. Listo. Aquí vamos cortando. Listo. Vamos a cortar ahora el de guata. Esta guata prensada me encanta porque no deja pasar el calor cuando no está en cocina. Yo tengo mis agarraderos de la cocina todos hechos con guata prensada de esta. Y le pongo cualquier tela encima. Porque como a mí me encanta la cocina. Entonces debo tener suficientes toallas, agarraderos y limpiones para que no me dé un paro cardíaco allí. Soy maniática de estar lavándome las manos, agarrando una cosa y otra. Entonces hay que tener suficiente. Bueno, pues mira ahora qué vamos a hacer. Vamos a voltear el guante. ¿Vieron? Lo vamos a sacar aquí. Sosteniéndolo. Esta tela me encanta. Es muy linda. Es muy country. Bueno. Ahí. Y ahora qué vamos a hacer. Vamos a voltear también este guante. Que es el interno. Mira. Es como hacer dos guantes. Para uno. Ahí lo tiene. Esto. Si yo lo tengo de esta manera volteado. Ya vemos cómo va a quedar. Entonces vamos a hacer una cosa. No lo podemos voltear así. Ya les digo por qué. Pero quería que ustedes vieran cómo se ve por el otro lado. Ya teniéndolo así, vamos a llevarlo acá. Adentro del otro. Aquí va el dedo. Perfecto. Aquí está nuestro guante. Entonces yo voy a meter mi mano para acomodarlo internamente. Mira. Lo vamos llevando internamente y lo vamos acomodando. Ahí ya está en la punta. Aquí también llevo mi manito y acomodo el dedito. Listo. Ahí ya va quedando grueso nuestro guante. ¿Vieron? Ahora me voy aquí. Miren. Miren que la parte de adentro queda muy bonita. ¿Verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle un terminado al orillo de aquí. Vamos a llevar de aquí un poquito hacia adentro y de afuera la parte interna un poquito hacia adentro para ahorita pasar la máquina cosiendo esa parte. O le podemos colocar un orillo de sesgo. Ya la persona decide qué hace. Pero yo lo voy a hacer así. Mira. Vamos colocándolo. Así. Dándole la vueltita. Así. Y así. Hacia adentro. ¿Vieron? Va quedando así de esta manera. Miren. Ahora voy a pasar a coserlo. Vamos a iniciar de cualquier lado. Y vamos a coserlo. Ahí. Vamos mirando. Y quitando nuestros alfileres para que no vaya a trackear nuestra máquina. Y aquí. Y aquí. que aquí ya va quedando listo el guante de papá, ¿vieron? Súper resistente para el calor, vean, si ve, tiene doble tela, lo que quiere decir que papito no se va a quemar nuestra mano, hay veces que las personas cogen y lo rematan por el lado, a mí no me gusta rematarlo porque entonces a veces se descuadra interno, lo que sí me gusta hacerle es una cosita para colgarlo, entonces voy a hacerse la cama, mire, de esta misma tela que me ha quedado, lo que puedo hacer es lo siguiente, puedo tomar de acá y doblar y hacer esto, no es muy grande lo que necesitamos, hasta ahí, ahora voy a soltarlo, y tengo que darle vueltita a esto, así, puedo ayudarme de un lapicero o un palito, lo que ustedes tengan ahí en casita, yo tengo un lapicero a mano, pues con eso voy a ayudarme para bloquear, perfecto, perfecto, ya, tengo aquí esto, entonces es lo que voy a hacerle así, y ese es el que voy a pegar aquí, para que papito cuelgue el guante allí en cocinita, en nuestros ganchitos, y no lo deje tiradito por ahí encima del mesón porque se moja, perfecto, listo, quitamos todas las cerdas sobre antes, todo lo que, y ya, está listo el guante de papá, no sé si alcancemos a hacer el cuadrito, listo, entonces vamos a hacer el otro agarradero para papito, en uno cogerá un guante y en el otro, esa otra partecita, entonces voy a pasarlo para acá, y vamos a hacerlo con las mismas telas que tenemos, por aquí tengo, mira, ya el tamaño ustedes lo deciden, yo no le presto mucha atención a eso, vieron, entonces doblamos, un cuadrito puede ser, y vamos a cortarlo, cuadremos este abillo, para que no se lo mueva, voy a colocar un alfil, es lo que quiere decir que voy a hacer acá, lo doblamos y miramos si los picos han quedado iguales, yo nunca utilizo media, la verdad, ahora vamos a utilizar un poquito de tela, de esta, podemos utilizar de acá, si, esta se llama de una vez al derecho, cogemos, nuestra almohadita, la colocamos por acá, puede ser, le vamos a hacer esto, perfecto, 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 esta, entonces, ya, ya, esto, entonces, vamos a hacer esto, lo volteamos, así, la llevamos aquí, ya, ya, ahí, nos va a quedar, voy a irme un poquito así acá, perfecto, entonces, voy a coser por acá, por acá, y por acá, este lado no lo voy a coser, ya van a ver, como siempre apoyamos, rematamos, y agarramos, y vamos acá, vamos mirando, llegamos acá, y, cosemos acá, vale, ya tenemos, esa parte cosidita, entonces, que lo que vamos a hacer, vamos a retirar, los sobrantes, de donde cosimos, y vamos a darle vuelta, y agitamos estas esquinitas, que son las que a veces, nos dejan dar vuelta, y lo llevamos así, ahí queda súper grueso, no pasa el calor, y podemos agarrar nuestros pailores, y tengo unos aquí gigantes, que a mí me encanta la cocina, como ustedes ya saben, bueno, pues mira, ya tenemos esta parte lista, recuerda lo que hicimos con el guante, llevamos esto hacia adentro, listas para coser, pero ya voy a hacer un truquito de una vez, voy a colocar el tijero acá, y voy a colocar este acá, vamos a mirar un pedacito de tela por acá, puede ser este, vamos a tomarlo, y vamos a hacer esto, enrollamos aquí, enrollamos aquí, y este lo doblamos hacia adentro, mira cómo nos va a quedar, así nos va a quedar, ¿vieron? entonces ahora le voy a pasar la máquina, perfecto, y ya la he cosido, le corto aquí, y le corto aquí, dependiendo de qué tan grande, y entonces quito mi alfiler de aquí, y llevo esto aquí adentro, adivinen qué es, pues el de colgar, ¿verdad? miren, y ya quedó, de dónde colgar, y agarradero, voy a coserlo, vamos a quitar los alfileres, porque recuerden que ellos son un peligro para la máquina, ahí está, van bajando, y vamos cosiendo, pues ustedes verán lo fácil que es hacer agarraderos de la cocina, porque ustedes no tengan todo ese montón de camisetas, montones de cosas allí en la cocina, para agarrar las ollas, y de pronto se pueden enredar, porque muchas veces la camiseta es demasiado larga, y entonces ustedes agarran, se enredan, y terminan quemándose, así que ya saben cómo hacer los limpiones, pueden hacer cualquier cantidad de limpiones, y tenerlos allí, ¿ve? qué bellos, y sirven para decorar, y sirven para agarrar nuestras ollas, entonces se imaginan, yo voy a agarrar mi painón, y sirven, y sirven, súper espectacular, me encantan mis agarraderos, porque no dejan pasar el calor, vamos bien de tiempo, para poderles explicar algo del cascabel, bueno, ay, ayer no alcancé, pero hoy sí, bueno mira, dícese, tanto en la parte latina, como en la parte americana, que los cascabeles producen ciertos sonidos, que aíslan los espíritus, o las malas energías, que normalmente se debe tener, detrás de la puerta principal, dos cascabeles, unidos con una corbata, y algo natural, algo natural puede ser un pin, una semilla, o lo que ustedes le quieran colocar, yo aquí le coloqué un pincito de esos de, arriba de los que salen a finca nosotros en Berlín, esto de las, ay, se me olvidó el nombre, bueno ya les diré, no son de ocalitos, son de los pinos, los pinos silvestres normales salen esos, los cascabeles tienen que tener, más o menos este tamaño, que sea de un pinpon, o de lo contrario, tienen que hacer una corona, con siete cascabeles, esto que es lo que pasa, cuando entra, la persona empuja en la puerta, y el cascabel va a sonar, lo que quiere decir, que la energía negativa de la persona, la atrapa, y, no la deja entrar a nuestro hogar, o si la persona viene con malas intenciones, o viene con soberbia, o con esa energía terrible, y le recargada, este sonido, al abrir la puerta, inmediatamente, lo neutraliza, neutraliza todas sus malas energías, sus envidias, todo lo que siente esta persona, muchas veces, las personas, son tan recargadas, de mala energía, que cuando entran, y escuchan el cascabel, sienten cierta sensación, y no se pueden quedar, en nuestra casa, verdad, tienen que salir, casi de inmediato, así que esto, lo podemos tener, allí, en casita, detrás de nuestra puerta, incluso, lo podemos colocar, detrás de la puerta, de la habitación, y allí, ustedes, van, a recargar, sus energías positivas, y lo negativo, lo va a atrapar, el cascabel, el cascabel se utilizaba, en el ganado, para que, neutralizaran los espíritus, que llamaban ellos, del bosque, entonces, cuando la vaca caminaba, hacía este sonido, lo que quería hacer, que ningún espíritu, se acercara, y por eso, el ganado no moría, porque normalmente, se decía, que el ganado moría, porque los espíritus, se metían dentro de los animales, y se utiliza en los gatos, adivinen por qué, porque los gatos, tienen sensores, entonces, ellos, normalmente, con sus barbitas, y el sonido, van, mirando, y sienten las malas energías, si ustedes no se han dado cuenta, que cuando hay, un peligro, por ejemplo, de temblor, o de pronto, de que va a llover, o va a tronar, o va a haber algo peligroso, el gato, inmediatamente, se altera, y empieza a moverse, a buscar un sitio, donde reguardarse, normalmente, ellos buscan, debajo de los muebles, es porque ellos, los sensores, son súper altos, y la campanita, como que les hace, el movimiento, de la energía negativa, así que, para estos que utilizamos, esta campanita, queridas amigas, ustedes me habían dicho, varias veces, también, el ángel de la navidad, pero en especial, a mí me encanta esto, si yo les cuento, ustedes se mueren de risa, yo he cogido cascabeles, y les he colgado a mis correas, pero más pequeños, ¿por qué? porque ella produce, cierto sonido, lo que hace, que la energía negativa, la gente, no entre a nosotros, así que ahí viene, bueno mis niñas, el día de hoy, ha sido muy provechoso, hemos hablado, un poquito de todo, bueno, varias señoras, me preguntaron, ahorita estamos, en la temporada, de las gripas, es por la pólvora, por la contaminación, por todo eso, yo estuve muy enferma, la verdad, pero una de las maneras, en las que, fortalecí mis pulmones, porque era que estaba, con una tos, que por Dios, anoche incluso, estaba en la misma, pero, ¿qué es lo que yo hago? caliento miel de abejas, con naranja, jengibre, y si tienen polen, le agregan, y revuelven, o una menta, todo eso, lo mezclan, y se lo toman, por las noches, antes de dormir, ay duerme uno, de los más ricos, anoche es que se me olvidó, hacerla, ¿por qué? porque fortalece, calienta el pulmón, y no hace que nosotros, sintamos esa tos, tan espantosa, y por supuesto, tomar suficiente agua, con limón, tenerla al clima, así que, ahí tiene una de las recetas, para la grima, ahora, no se lo pueden dar, a los niños menores, de seis meses, porque esto es muy caliente, y puede ser contraproducente, para ellos, y nosotras, ya los adultos, podemos seguir tomando, durante un tiempo, el agüita de panela, con jengibre, y limón, para seguir fortaleciéndolo, así que ahí tiene, para los niños pequeños, si tienen demasiada tos, entonces, ¿qué vamos a hacer? vamos a calentar, un poquito de miel de abejas, con un tristito de naranja, y una mizquita, de aceite de olivas, y mezclamos todo, y le damos a los niños, es increíble señoras, que preparación, tan excelente, y si ustedes pueden conseguir, el extracto de eucalito, o de pino, que eso lo sacan, de los árboles directamente, sería espectacular, porque usted, con una gota de esas, dos cucharadas de miel de abeja, hace una mezcla, y eso le da, a los niños, cuando están con gripa, por Dios, es una bendición, así que, ahí les dejo nuestra receta, bueno, esto ha sido todo, por el día de hoy, nos vemos mañana, con una nueva manualidad, iniciando desde cero, y compartiendo un poquito, nuestros secretos de belleza, recuerden que a partir del 2019, lo vamos a hacer, el miércoles de salud, como siempre lo habíamos hecho, listo, bueno, un abracito, bye bye, chau, 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.